Buenas tardes a todos, esto es un nuevo tutorial cortito y pequeñito sobre el Hubsan Xenon, esta es la primera versión del Hubsan Xenon y bueno lo que le ocurrió simplemente es que se le quemó un SC, un variador y lo bueno de esta parte es que los SC van debajo de los brazos, de los motores, entonces es súper sencillo de cambiarlo, abrimos lo que es las patas, tienen doble clic, medio, cerramos, medio, cerramos, los clics, los son bastante fuertes, os voy a explicar un poquito sobre por qué no me gusta a mí el Hubsan a la hora de como estética, como drone, porque graba bastante bien, pero la estética no me gusta nada, esta estética del drone no me gusta y el plástico con el cual está fabricado no me gusta, bueno hay varias cosas que nos gustan de Cedro y por eso nunca creo que lo he probado en general como drone, pero bueno viendo la estética no me gusta, la forma de la cámara no me gusta, la estética que han hecho para la batería, que metemos aquí el compartimiento de la batería y se ve debajo la etiqueta de la batería, no sé, unas cosas tal, los plásticos en sí del material que están hechos ABS, este en general parece muy falso, los motores no me podréis decir que son feos, o sea, son horribles, y en general bueno el drone en sí es que no me gusta, que se le ven todos los tornillos, aquí han puesto estas pegatinas aquí encima para tapar los tornillos de aquí, de lo que son los brazos, unas pegatinas aquí pegadas que quedan horribles porque son más amarillas que el drone en sí, de color blanco, no sé, se nos hubiesen podido correr un poco más, entonces bueno en general vamos a cambiar un variador, un SC, aquí están los SC originales de la marca, los SC, y como podéis comprobar, esto va en esta posición, de acuerdo, va, como vemos, este, este, este y este, en la misma posición que veis, en este caso son dos más finitos y dos más gordos, pero en este son todas las mismas medidas, pero te vienen marcados, vienen marcados por un lateral, de acuerdo, a ver si encuentro la pinza, aquí está, aquí los cables son todos por igual, pero vienen marcados por un lado, amarillo en el A, el negro el B y el C el rojo, así que lo primero que voy a hacer es de soldar estos tres cables, estos cuatro cables, esta pinzita y vamos a abrir lo que son las puntitas, para ahora darle un punto de soldadura, voy a levantar un puntito de estaño, colocado, comprobamos que no se haya juntado el puntito, y voy a añadir dos que serían los dos principalmente de abajo, este hay que hacerlo con mucho cuidadito porque los cables no pueden juntarse, mucho cuidado con esto, ¿no? Y ahora cogemos la puntita del otro, lo doblamos un poquito a nuestro gusto para que se pueda poner bien soldado, un puntito amarillo, veis que estos sí que hay que meterlo por la parte superior, y darle un puntito por la parte de arriba, listo, quitamos el exceso, metemos el siguiente, que sería el color negro, cogemos el estaño, metemos el cable bien metido para adentro, y lo hacemos con el tercero, el tercero es un poco más complicado porque es más corto, pero doblamos esto hacia adentro, ponemos el rojo mirando hacia arriba e intentamos insertarlo, una vez insertarlo, cogemos un poquito de estaño, para que no se nos escape, ahí está, le damos el puntito, se ha escapado, hay que mantenerlo bien, correctamente, cuidado porque quema enormemente, la pinza agarro el cable, placa, y ahí está, está metido, voy a sacarlo, para meterlo bien, para ello, necesito limpiar el cable, para ello, necesito limpiar el cable, nuevamente, lo voy a insertar, y lo voy a insertar, y lo voy a insertar, le damos el cable, A base un poco. Hay que tener paciencia. Instalado, voy a colocar un poquito de esto hacia adentro y le pongo un tornillo. Una vez hecho eso, voy a coger y a probarlo antes de nada. Pongo la batería, enciendo el dron. Y ahí está. Lo que pasa es que estos son todos azules. Los ASC que este cliente nos ha traído él, si os fijáis, no son iguales en nada. Este LED es más grande y este LED está aquí en medio, muy chiquitito. Seguramente se haya equivocado y haya comprado los delanteros en vez de los traseros, pero vamos, que no es problema. Vamos a apagarlo. Vamos a ver que la cámara se quede en su sitio. Vale, ya está ahí. Vamos a encenderlo. Lo dejamos pulsado. Hasta que se encienda. Cámara funcionando. Los LED funcionando. Aunque este rojo y este azul, pero bueno. Ahí está, pues ya ha apagado. Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial de este pequeñito y cortito de cómo cambiar un ASC en un Hubsan Sino. Saludos a todos y ya sabéis, compartir, darle a like y darle a la campanita.